El diputado local Iván Gurrola destacó que quien debe permanecer en la Junta de Coordinación Política, porque así lo establece la ley y lo quiere la ciudadanía, es Morena y PT, por lo que consideró que todo lo que pase al respecto son patadas de ahogado, y es que recordó los amparos presentados por el PAN mismos que dijo no cuentan con la razón legal. Realmente estamos muy contentos al inicio de este tercer periodo de la legislatura porque regresamos el orden a como lo estableció la ciudadanía. En el proceso electoral del 2018 hubo una coalición electoral entre Morena y el PT, fuimos juntos a pedir el voto de los ciudadanos y los ciudadanos en las urnas de 15 distritos electorales le entregaron 11 distritos a este movimiento, a Morena y PT. Desafortunadamente cuando llegamos al Congreso había triquiñuelas legislativas que no permitían que se conformara una coalición legislativa Morena y PT. Afortunadamente en el año pasado, en el periodo anterior, se modificó la ley y hoy la ley establece la posibilidad que permite que lo que los ciudadanos pidieron en las urnas, lo que mandató la gente en las urnas, hoy se convierte en una realidad. Tan es legal que el PAN ha presentado diversos amparos que han sido tumbados, se les han caído dos amparos, acaban de presentar un tercero que también va a ser desechado porque no cuentan con la razón ni legal ni el voto de los ciudadanos. Tenemos que recordarles que de los 15 distritos el PAN ganó tres y el PRI ganó uno. Quien debe permanecer en la Junta de Coordinación Política porque lo pidió la ciudadanía y porque la ley lo establece, es Morena y PT. Entendamos que todo lo que dirán ahorita son patadas de ahogados.